Hace menos de una semana informamos sobre el pedido de declarar en estado de emergencia al distrito de San Martín de Porres. Y hoy, durante la madrugada, compañeros de dos canales de televisión fueron asaltados mientras buscaban información sobre un robo a más armada en la puerta 32 de la avenida Perú. Te acercan dos chicos, en realidad tendrían 20 años. Uno de ellos saca un arma, la rastrillé, en realidad me la ponen en el estómago. Me comienza a rebuscar todo lo que tengo, me saca el celular, la billetera, y luego ve que estaba la cámara de RPP en su camioneta y se acerca a ellos, intenta ingresar por la ventana y le arrebata la cámara y se van corriendo. Sigo cuestión de segundos. A Leonardo Cabrera, reportero de Latina, lo encañonaron y se había obligado a entregar objetos personales. Pero al observar el vehículo en el que se traslada el equipo de RPP, los maldientes se dirigieron al asiento donde se encontraba la cámara. El chofer me comentaba que al momento de ver el logo de RPP, porque él tiene la casaca, tiene el gorro, entonces como que se han aguantado un poco y han dicho, ¿sabes qué? Solamente hay que llevarnos lo que se puede llevar en ese momento, lo más vistoso, y ha sido la cámara. Y lamentablemente, afortunadamente, no les ha pasado nada. De acuerdo a las investigaciones policiales, se trataría de los mismos ladrones que robaron el casino 32 Street, los que asaltaron a nuestros compañeros. Además, en menos de tres horas se dieron dos robos a mano armada en el mismo lugar. Llevaron 4.000 soles del Trabamonedas y han estado en un autoplomo, y nosotros hemos logrado ver un autoplomo también. O sea, según lo que nos dice la policía, son los mismos delincuentes que han estado robando ahí en el Trabamonedas y que también nos han robado a nosotros. Luego se acercó un taxista que venía de Los Olivos y que había visto un vehículo sospechoso y nos dio las características de los delincuentes, que eran las mismas. Agentes de la comisaría de Barboncitos hicieron un recorrido por las calles aledañas a la avenida Perú para dar con los maleantes, pero habrían escapado a otros distritos. Gracias.